Tengo frente a mí al pastor Carlos Peña que en estos días ha sido tendencia y objeto de crítica en República Dominicana así que vamos a escuchar su versión de los hechos de temas como la la presentación de la tarjeta de inoculación o de inmunización más bien y una opinión que emitió recientemente sobre la mujer empoderada que no ha sido del agrado de las feministas y otros sectores progresistas. Carlos, vi un corto que se hizo viral en las redes en donde te referías a la mujer empoderada. Escuché el fragmento y se me ocurre preguntarte si en tu mente no existe la visión de una mujer independiente, autosuficiente y que no tenga necesariamente que depender de un hombre. primero saludarte, felicitarte por el contenido que le entregas al pueblo dominicano a través de este espacio tan bien visto de manera masiva popularizado. Mira, gracias, adelante. Yo tengo que coincidir con Jesús que es mi maestro. Jesús fue el primer modelo de maestro que equipó a la mujer para que la mujer ocupe un lugar en la sociedad. Aunque en el libro de los evangelios o en los evangelios no aparece de manera explícita y reiterada la participación protagónica de las mujeres en el ministerio de Jesús si estuvieron. No te has preguntado con esa mente acuciosa periodística que tienes quién financiaba el ministerio de Jesús en esos tres años que Jesús estuvo predicando en la tierra, él y sus discípulos, pues los eruditos establecen que eran mujeres. Mujeres viudas, muchas de ellas, que colocaron sus fortunas a los pies de Jesús. Mujeres que habían acumulado riquezas importantes y le dijeron a Jesús y a los discípulos nosotros vamos a financiar los hoteles donde ustedes hospeden, los alimentos que van a degustar y los costos operativos de ustedes. De manera que el cristianismo para nada es machista, el cristianismo para nada ataca a las mujeres. El libro judeocristiano sagrado que es la biblia no es un libro como han querido sectores detractores de la fe judeocristiana tipificarlo, un libro machista, todo lo contrario. Es un libro que aclara cuál es el modelo de familia que funciona y el modelo de familia que funciona está descrito de manera muy clara en el texto sagrado. En ese texto se establece que en la casa hay una cabeza y la cabeza del hogar es el hombre instituido por Dios. Ahora esa cabeza tiene que tratar al resto de su cuerpo como Cristo que es la cabeza de la iglesia trata a su cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo trata Cristo a su cuerpo que es la iglesia? La ama, la respeta y se sacrifica tanto por la iglesia que hasta en la cruz del calvario murió por la iglesia. El hombre para ser cabeza de la iglesia tiene que estar dispuesto a hacer por su esposa lo que Cristo hizo por su iglesia. Pero hay un punto que a mí no me quedó claro en ese extracto. Sé que muchas veces las ediciones juegan en contra de quien tú ves en el video, pero hablaste de mujeres que pierden la vida y lo que quedó como idea es que el empoderamiento de alguna manera contribuye a que mujeres vean su integridad física expuesta. Tienes la oportunidad ahora de digamos de colocar las cosas en orden. Hay dos cosas que son totalmente diferentes. Una mujer poderosa y una mujer empoderada. La mujer poderosa es la mujer sabia que edifica su casa. La mujer empoderada es aquella que a la luz de lo que Simone de Beauvoir planteaba en su obra Le Doxien Sex, el segundo sexo, se quiere colocar por encima del hombre. Y ese es el espíritu de ese fragmento extraído de una conferencia que di creo que fue en el año 2020. Y como el gobierno está ahora auscultando en todas mis cosas producto de la batalla que estamos librando por las libertades en República Dominicana, pues trajo de los moños, por los cabellos, ese extracto de hace ya un año, un año y pico. O sea, que lo que estamos viendo actualmente en las redes que se vende como un Carlos Peña machista. Me estás revelando ahora que es fruto de una campaña que se ha orquestado a raíz de las críticas que, de ser así como tú planteas, cada vez más tenemos que convencernos de que todo en este país es estrictamente político. Sin lugar a dudas, parte de los 400 millones de pesos que la DICOM acabó de adjudicarle a una persona está siendo invertido en esa campaña para distraer la atención de la verdadera lucha que estamos librando en los tribunales de la República para darle la libertad a los dominicanos de libre tránsito en nuestro territorio. Mira, antes de llegar a ese punto que acabas de tocar, ¿conoces quién es esa persona? Porque nosotros también hemos estado investigando y hemos tenido que depurar la información. Pero si tú conoces quién es esa persona beneficiaria a quien le cayeron esos 400 millones, adelante. La información que tengo es que se trata de un profesional de la vida de los medios y que interactúa con este tema de las agencias publicitarias, pero a otros que se lo hubieran dado a Neuvi, lo hubiera tomado también. Aquí el problema es el gobierno, aquí el problema es el gobierno, que por un lado te va a quitar, te va a subir la electricidad del mes próximo. Ya no, ya la subió, ya la subió. Yo acabo de pagar esta mañana la factura de este mes aquí y llegó al doble. Bueno, pues ya tú empiezas a sentir eso. El mismo gobierno que te dice que viene con una reforma fiscal para sacarnos 139 mil millones de pesos, es el mismo gobierno que por un lado está entregando 400 millones de pesos para colocarlo contra sus oponentes, como en este caso estamos fugiendo nosotros, porque no estamos de acuerdo con que se conculquen las libertades de los dominicanos. Mira, pero ahora que tocas el tema de los 139 millones de pesos, son 139 mil millones de pesos que necesita el gobierno, ¿no crees que estamos siendo un poco injustos o poco comprensivos con el gobierno? Porque la realidad es que él necesita ese dinero, la realidad es que no se trata de un tema exclusivo de República Dominicana, la verdad es que es un tema regional, el costo de la vida ha aumentado en Estados Unidos y va en tendencia aumentando en todos los países de América Latina, fruto de la crisis sanitaria de la cual estamos saliendo. Yo te acompañaría en ese comentario, si quien me lo dijera fuera alguien que acaba de entrar al gobierno y no hubiera tomado 14 mil millones de dólares prestados, como ya este gobierno ha tomado 14 mil millones de dólares prestados, ¿cuánto se ha ido en el COVID efectivamente? Ni el mismo gobierno sabe. La realidad es que hay 14 mil millones de dólares que representan el 25% de toda nuestra deuda pública histórica que este gobierno lo ha tomado prestado y nos ha construido un badén. O sea, yo no he visto el primer badén que este gobierno haya construido. 14 mil millones de dólares, ¿sabe qué representa? Representa 15 metros de Santo Domingo. Con 14 mil millones de dólares debimos estar viendo 15 metros de Santo Domingo. Pudimos estar viendo cinco o seis plantas de Punta Catalina con todo y sobrevaluación como la que está construida y operando ahí en Baní. No lo vemos. ¿Dónde está ese dinero? Yo creo que lo primero que el gobierno debe decirle al país, ¿dónde se ha colocado ese dinero? Y luego hablarnos de una reforma fiscal. O sea, tú no estás opuesto a una reforma fiscal per se. O sea, no te opones a priori. No, es que no veo la razón para qué hacerla de entrada, Neudi, porque no me han dicho qué han hecho con el dinero. Me explica, mira, el dinero se ha ido en todas estas obras, aquí están, pues vamos a analizar entonces la reforma. Ahora, ¿qué sectores vamos a agravar? Vamos a agravar sectores como los generadores de electricidad que se llevan entre 250 millones y 300 millones de dólares solo con el manejo de la sobrevaluación que hacen al combustible que manejan. Antes de hablarme de reforma, tienen que quitarle los 7 mil millones de pesos que se lleva a la concesión de la carretera Santo Domingo Samaná. 7 mil millones de pesos y nadie habla de eso. ¿Qué vamos a hacer con las exinciones de impuestos al gran empresariado que supera los 250 mil millones de pesos cada año, cerca del 5% del Producto Interno Bruto de la Nación? Yo no estoy pidiendo que le eliminen esas exinciones, pero que por lo menos nos sentemos con el gran empresariado y le digamos, le vamos a dar esas exinciones de impuestos condicionado a que ustedes me generen empleo. Aquí hay empresas y grupos empresariales que reciben cientos de millones de pesos de exinciones impositivas y no generan un solo empleo adicional a la nómina que tienen, a la plantilla de empleados. Hay que revisar todo lo que está ocurriendo con el gasto público, los sacrificios fiscales y después de eso venirle a este pueblo con una reforma fiscal si es necesaria. Es justo que a partir de esta reforma fiscal te reduzcan el umbral que teníamos para el cobro del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero háblame de eso. Que era de seis millones de pesos. Ahora, si vale cinco millones de pesos el inmueble de tu propiedad, tendrás que pagar. Pero eso es una propuesta, eso no está corriendo. Se está proponiendo eso. Ellos filtraron la propuesta que tú mismo manejaste, que tuviste en las manos. Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Ellos la filtraron. Hay un lío ahí con Silverio que está opuesto a cómo se tiene hasta ahora esa reforma. Bueno, ellos tienen problemas serios. Iniciando con una mafia que opera en el Ministerio de Hacienda que maneja cerca de 30 millones de pesos en efectivo todos los días. Las bancas de apuestas. Las bancas de apuestas. La banca de apuestas, las máquinas tragamonedas, tanto en colmados como en casinos, maneja esa mafia paralela en el Ministerio de Hacienda. Pero el gran problema de eso que tú estás hablando, el gran problema es el incentivo al lavado de activos a través de las bancas de apuestas. Que históricamente el Ministerio de Hacienda se ha hecho de la vista chica con eso porque es un negocio que ha beneficiado en el pasado a otros ministros. No digo que el que está ahora esté en eso, pero lo cierto es que en el pasado eso que tú planteas ha beneficiado enormemente a otros ministros de Hacienda. Esa estructura mafiosa está intacta, opera de la misma manera que la conociste años atrás y que recordarás que la habíamos denunciado en otras veces al igual que tú también. Y esa mafia ha penetrado de manera tal que hasta viceministros logró que se le colocaran en este gobierno. Anteriormente estaban un poco fuera de las de la institucionalidad. Ahora hasta viceministros logró colocar esa mafia para operar ahí desde el Ministerio de Hacienda. O sea, háblenme de eso. Cuando ustedes me desmonten todas esas estructuras, la estructura mafiosa de las ARS y las AFPs, los números nuestros en generación de servidores indican a Neudis que dos mil millones de dólares se llevan todos los años de beneficios limpios, netos. Dos mil millones, eso estamos hablando. Eso es mucho dinero. Me parece exagerada. Más de cien mil millones de pesos, sin lugar a dudas. La mitad prácticamente de lo que le damos a educación se lo lleva esa gente. Y te voy a dar un solo rubro. Analicemos un solo rubro. Por cada afiliado que tienen las ARS se le debe entregar ocho mil pesos por concepto de medicamentos cada año. Te voy a hacer una pregunta de manera directa a ti, a Neudis. En los últimos doce meses, ¿has ido con tu seguro a retirar un medicamento de una farmacia? Mira, realmente no, porque este tema de tú tener un límite de ocho mil pesos, no sé en qué se basan, pero es un poco asfixiante. Dice un amigo mío por ahí que los seguros solo funcionan para aquello que tú no necesitas. Bueno, pues te comento. Como tú, más de la mitad de la población afiliada a las ARS no han ido en los últimos doce meses a consumir esos ocho mil pesos. ¿Dónde están esos ocho mil pesos? La mitad de esa gente totaliza seiscientos millones de dólares solo por concepto de ese no ir a consumir esos ocho mil pesos y que no te lo acumulan para el año siguiente o no te lo devuelven en un cheque. Ese debería ser un buen punto a batallar, que sea acumulativo. Bueno, pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer. Nosotros. Un gobierno que llegó al poder con el financiamiento público de las AFPs y de las ARS. Lo va a hacer una partidocracia. Ah, eso no lo sabía. Una partidocracia mayoritaria donde las direcciones de esos partidos son socios, codueños o propietarios de ARS y AFP. No lo van a hacer ellos. ¿En qué momento tú determinas irte del PLD? Cuando no había camino de regreso para esa organización política. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando del 2018, lo formalizamos, pero ya veníamos desde el 2016, cuando vimos ya el inicio del segundo mandato del expresidente Danilo Medina, que el camino no tenía retorno. Tratamos de transformar desde dentro. No era posible. Hay una estructura que es inflexible y el material que es inflexible, cuando pretendes doblarlo para darle forma, lo que hace es que se rompe. Fue lo que ocurrió con nosotros. El 18 de agosto del 2018 fundamos el partido Generación de Servidores. ¿Tu ruptura fue más con Danilo que con Leonel? ¿O me equivoco? Rompimos con la estructura, rompimos con el PLD, rompimos con esa dirección, porque yo no puedo estar desde dentro criticando corrupción y de manera penitente estar con la misma perorata y no tomar acciones. Le dijimos al país, nosotros creemos que ya su estructura llegó a su final, que no hay por qué seguir y continuar hurgando en ese camino. Pero por ahí salimos. Si no me equivoco, tú ocupaste un cargo electivo. Fui diputado a los 28 años, el más joven de la república en ese momento. ¿Han superado ese récord? Sí, claro que sí. ¿Quién lo superó? Hijos de ministros. Hijos de ministros han ido con menor edad que yo, pero ya son hijos de ministros, hijos de ex ministros, que tendrán sus méritos y podrán recorrer también su camino. Aquí lo importante que es, Aneu, que hay una clase en República Dominicana que está dispuesta a caminar en contra de la corriente. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros que todo esto que estás haciendo en favor de las libertades individuales? Es un asunto de convicción personal y no lo típico, que es cuando un elemento que tiene, por la razón que sea, apetencias políticas, se monta en las olas para que la gente lo vea y hacer más empatía, mírenme aquí, defendiéndolo a ustedes. ¿Cómo saber que es algo personal tuyo? Porque te diré algo. A nosotros, por ejemplo, que siempre nos hemos opuesto o nos opusimos al cierre del país, entendíamos que la economía tenía que seguir y desde luego cualquier cosa que tuviese que ver con, digamos, la limitación de las libertades individuales, nos oponemos. Pero recuerdo que cuando estaba eso en su punto más alto, que hay que cerrar el país, nos opusimos, nos llamaron convicción y para tratar de hacernos cambiar de opinión. ¿Y qué yo hice? Como era un asunto de convicción, yo ni siquiera pasé por ahí. Me imaginaba lo que me iban a ofrecer, pero como estaba convencido de que no, de que teníamos que luchar con esto sin sacrificar nuestra cotidianidad, no me acerqué. Pero en el caso tuyo, ¿cómo podemos estar seguro de que es un asunto personal y de convicción? No, y la simulación no llega muy lejos. Tarde o temprano, quien vive en la simulación quedará puesto al público, expuesto a la realidad, aún sin esperarlo. Si tú analizas nuestra historia política, te vas a dar cuenta de que el diputado que trabajó y que redactó gran parte de la constitución, específicamente donde habla del derecho a la vida, fue el diputado Carlos Peña. Cuando investigues dónde se definió la familia en República Dominicana, en el grado constitucional, te vas a dar cuenta que las manos de Carlos Peña estuvieron ahí cuando describió el matrimonio como la unión legal de un hombre y una mujer nacidos tales. Quieren descalificar la familia monogámica sobre la base de sus imperfecciones. Un ejercicio que me parece mezquino. Toda obra humana es imperfecta y tiene sus falencias. Pero claro que sí. ¿Y hacia dónde nos quieren llevar? A un modelo que ya está confirmado que es fracasado. Mayores niveles de violencia, de agresión en los matrimonios del mismo sexo cuando se comparan con los matrimonios tradicionales nuestros. Entonces nuestra historia está vinculada a las libertades. A mí me tocó introducir por primera vez la Biblia en la Constitución. Ningún diputado de ninguno de los congresos de nuestra historia había colocado lo que Duarte quiso, que la Biblia esté en la Constitución de la República para que esté en el escudo de armas. Esa era una tradición oral, pero nunca fue escrita. Yo estoy comprometido con las libertades de nuestro pueblo. Hemos trabajado en función de eso al margen de nuestras apetencias legítimas y naturales en el plano político. Hemos defendido la vida. Si el ministro de Salud te dice a ti, Carlos, es que no me queda de otra. Yo tengo que hacer que la gente se inmunice. Tú sabes cómo es el dominicano. Tengo que hacerlo de esa manera, aunque yo no quiera, pero es porque el mes que viene tenemos la meta de alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Y tú crees en su preocupación. El hombre está en eso. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué tú le dices? Mire, ministro, yo creo que eso es demasiado. Vamos a hacerlo así mejor. ¿Qué tú le hubieses propuesto como alternativa para no llegar a esta situación que me parece lamentable? La libertad es innegociable. Ahí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Podemos jugar con muchas cosas, menos con la libertad de los pueblos. Con este pueblo se le ha jugado con la seguridad social. Se le ha jugado hasta con la seguridad alimentaria. Pero con la libertad no se puede jugar porque la libertad es de las pocas cosas que el ser humano mantiene o conserva. Aún después de la caída, a lo que creemos en ese momento de la historia bíblica, después de la caída del hombre en el pecado, de las pocas cosas que el hombre ha conservado, es la libertad. Dios nos hizo libres. Si yo lo hubiera propuesto, tenemos gran relación de muchos años. Son amigos. El ministro, pero de muchos años. No sabía. Una gran relación. Me han tocado dos momentos difíciles con ministros amigos. Cuando demandamos al Ministerio de Educación en el gobierno pasado con Antonio Peña, que fue ministro de Educación, con Antonio tengo una relación de muchísimos años y tuve que someterlo a la justicia cuando pretendió implantar la ordenanza 33-19 para sodomizar a nuestros niños. Nosotros fuimos quienes detuvimos esa ordenanza departamental, sometimos al gobierno anterior y al ministro de Educación con mucho pesar. Igual que ahora, me tocó también con Daniel hacer lo mismo, porque la libertad está por encima hasta de nuestras relaciones personales. Si no soy capaz de defender, como decía Aristóteles, las ideas en las que creo, o no sirven mis ideas, o no sirvo yo. Yo creo que defender la libertad es una buena idea y es una buena empresa en la cual podemos y debemos todos estar involucrados. Una última preguntita ya en el bottom line de esta entrevista. El tema de, digamos, has hablado de valores, digamos, de buenos o malos. ¿Tú no tendrías problema en que en tu iglesia se alabara a Dios al ritmo del dembow? Es que la música es de Dios. El primero que dio inicio a la música fue Dios. Todos los ritmos musicales son de Dios. Todos. Satanás no ha inventado. ¿Tú estás seguro que el dembow es de Dios? Satanás no ha inventado ningún ritmo musical. De él no puede salir música, porque todo lo que sale de él es perversidad. ¿Qué cosas sí él puede inventarse? Letras y contenidos que se le coloquen a esa música. Y que nosotros en inglés ya cantamos rap, cantamos reggaetón. Pero es que del rap al dembow hay mucha diferencia. Bueno, pero es un ritmo musical. Todo va a depender del contenido que le pongas a Neudi. Yo pienso que acá el interés que se busque con cada cosa que se analice, es importante que la gente sepa qué hay detrás de cada cosa. Y ahí quiero retomar la pregunta que me formulaste sobre el Carlos Peña machista. No puede ser machista alguien que vive en una ginecocracia en mi casa con mi esposa y mis dos hijas, que mi vida es para ellas como para mi madre. No, yo creo en la mujer, en la iglesia que Dios me permite pastorear. La mayoría de las personas que me acompañan en el liderazgo son mujeres. Mi esposa, al igual que yo, es pastora con los mismos derechos y autoridad en la congregación. Lo que no voy a permitir es que se pretenda meter otro modelo familiar tratando de colocar por cabeza a quien el Señor no puso por cabeza. La última, tu relación con Alvarito Arbelo, después de tu tan accidentada salida de la Z-101. Recuerdo esa discusión tan, digamos, disruptiva, pero después de ahí no volvimos a escuchar a Carlos Peña en la cabina de la Z. Pero, ¿arreglaste eso luego con Alvarito? Bueno, ese momento coincidió exactamente con otros movimientos importantes nuestros, como era el inicio de generación de servidores, también la salida posterior del PLD. De mi parte no hay absolutamente ninguna animalversión contra don Álvaro, todo lo contrario. Todo mi respeto de toda la vida, él sabe que toda la vida lo he respetado. Aunque no hemos tenido ese acercamiento, probablemente por las tantas ocupaciones que ambos tenemos, pero sabe que de nuestra parte no hay absolutamente nada negativo hacia él. Carlos, gracias por compartir tus impresiones con nosotros en esta entrevista. Es nuestro estilo, dejar que la gente hable, se explaye, porque lo normal es que una vez se apunta, pues todo el mundo comience a emitir calificativos. Pero hemos aprendido que siempre es bueno escuchar, amén, de que lo que uno oiga no sea necesariamente del agrado, pero sin lugar a dudas que se aprende más escuchando, que hablando. Carlos, suerte en lo adelante y vamos a ver políticamente cómo evolucionan las cosas, porque me parece que tienes un movimiento político también. Un partido político reconocido ya por el Tribunal Constitucional, que es generación de servidores. En el 24 hay unos cuantos, unos cuantos por ahí entre expresidentes y figuras políticas que van a tener que meterse en otros partidos de esos que tú tienes. No sé si tú le abrirás puerta a uno de esos elementos. No, no, hay espacio para senadurías, alcaldías. ¿Y si te piden una presidencia? Tenemos que consultarlo a las bases de generación de servidores. Suerte, Carlos. Es que está nervioso.